Aquí tenemos las imágenes que no se vieron ayer en el partidazo que jugó ayer el Barcelona en cuartos de final de la Copa de Rey contra el Granada. El equipo, pese a los ataques de los haters, está unido. Mirad las imágenes. La unidad de los chavales del Barcelona. Mirad. Y mirad a Messi. Mirad. El liderazgo de Lionel Messi. Mirad. El líder de este equipazo. Mirad. Es un orgullo para todos los culés ver estas imágenes. Y ver la remontada de ayer. Este equipo promete. Mirad a Messi. Mirad. Al mejor jugador de la historia. Y su gran liderazgo.